Bueno, arrancamos este programa, estamos cargados de información, vamos a estar un poquito acelerados en función de tratar de que todo el contenido que tenemos hoy, que es súper interesante, que tiene que ver con la coyuntura, con temas de fondo, con temas que tienen que ver y hacen a las políticas de Estado, estén presentes hoy en el programa. Vamos a hablar de Santa Fe, vamos a hablar de lo que está pasando en Rosario, vamos a hablar del tema del narcotráfico, vamos a hablar de la falta de políticas de Estado en este sentido, vamos a también a conversar y mencionar un tema que quizás cuando se habla de este tema no se menciona mucho, que es el tema de la justicia, el rol de la justicia en este sentido, porque se habla mucho de la connivencia con la política, del narcotráfico con la política, del narcotráfico con la policía, se habla de bandas narcopoliciales en algunos casos, pero se habla también bastante poco de la justicia, de los fiscales, y de qué pasa con la investigación, de lo que tiene que ver con el lavado del dinero, a la hora de hablar de combatir al narcotráfico. Me parece que son cuestiones de fondos que hay que analizar, y vamos también a tratar en el programa. En algún otro momento del programa también vamos a hablar con Bernardo Biela, quien es diputado de la provincia de Salta, en la provincia de Salta, es diputado provincial, integra la Comisión de Salud, y nos va a contar el panorama que me estaba contando fuera de micrófono, que realmente es aterrador, de lo que pasa en materia de salud, no solo pública, sino también privada, en la provincia de Salta. Y digo privada porque estamos viendo cómo se caen de las prepagas, utilizando un verbo que no es del todo feliz, cómo se están cayendo muchas de las prepagas porque no pueden pagarlas más. Y bueno, y van, no caen, sino que van hacia el sector público, sector público de la salud, que en el caso de Salta, como se repite, desgraciadamente, en muchos otros lados del país están en grandes problemas realmente. Bueno, tenemos ya, lo estoy viendo yo por lo menos oculto, pero seguramente Javier Martínez lo puede conectar a esta comunicación que tenemos vía Zoom con Pablo Russo. No sé si está por ahí Pablo, a ver si lo podés poner, Javier, en pantalla, así charlamos un rato con él. Pablo es director de Fixiar Cyber Security, consultor en cibercrimen, es director del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Y me estás escuchando? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, yo sí. Ah, perfecto. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, muy interesante hablar con vos en el día de hoy. En realidad me gustaría también hablar de los temas que tienen que ver con la seguridad del narcotráfico y cómo el narcotráfico también utiliza, supongo, estas herramientas para conseguir sus fines nada nobles. Porque, mira, antes de hablar con vos, me llegó unos WhatsApp de un amigo pidiéndome plata, 220.000 pesos, a lo cual casi automáticamente uno tiende, fuera que tantas veces recibe estos pedidos y te avisan que es un fraude, tiende a atender esa cuestión, ¿no? Le seguí la joda, el tipo de joda, la conversación al chorro para ver también cómo se desenvolvió, y la verdad que es muy creíble y ya lo tienen bastante aceitado el tema, ¿no? Después le pregunté al mismo estafador si le estaba resultando y si no estaba un poco quemado el sistema. Y me dice, no sabés la cantidad que cayeron. Me decía el chorro por WhatsApp. Ya habíamos establecido alguna suerte de amistad antes de bloquearlo. Me parece interesante hablar de todos estos temas, pero hoy te convoco, Pablo, si te parece, porque a raíz de un comunicado oficial intenta evitar justamente estos fraudes, en este caso fraudes en los comercios, que se realizan muchas veces mediante el duplicado de tarjetas de crédito, cuando vos le entregás al empleado el comercio, quizás va al fondo y se manda alguien, en alguna máquina, quizás no necesariamente el empleado, sino algún tema del sistema. Bueno, este caso de tarjetas mellizas existe un montón. Y para evitar estos fraudes, el gobierno nacional decidió, a través del área de defensa del consumidor, realizar alguna suerte de cambios, ¿no?, por el cual se obliga a tener una terminal inalámbrica en los comercios. Creo que me cuentes un poquito esto, si es muy común, y qué te parece esta medida del gobierno. Bien, bueno, mirá, en principio todo lo que tiene que ver con el robo de tarjetas de crédito es más viejo que injusticia. En realidad te podés remontar hasta inclusive cuando vas a un cajero automático y salió mucho por los medios, cuando vos pones la tarjeta en un cajero y de repente te la clonan mediante un skimmer, que es un aparato, entonces la técnica se llama skimming, entonces eso sería ir a lo más sofisticado, que eso no solamente pasa en los cajeros, sino también al momento en que vas a un comercio y entregás tu tarjeta y la perdés de vista, quizá la otra persona puede tener uno de estos dispositivos y automáticamente clonarla, pero eso sería como el método más sofisticado. También podemos hablar simplemente de que le entregás la tarjeta, le sacas una foto frente y dorso y se acabó. Ah, mirá, hoy por hoy, vos para hacer cualquier tipo de compra online, cosa que no pasaba, si querés, antes de la pandemia, porque la pandemia cambió muchas cosas, anterior a la pandemia no era tan común o no era tan fácil la compra online, hoy por hoy la compra online es, entras, pones tu número de documento, pones tu número de tarjeta, el código de seguridad y se terminó, no hay más nada. Entonces, vos imaginate que históricamente vos ibas a comer en un restaurante, dejabas tu tarjeta, tu número de documento, el mozo se lo llevaba a la caja, te hacían el cobro y se terminó. Bien, bueno, eso a lo largo del tiempo que empezó a suceder. Nunca se sabe, como vos dijiste antes, si podía ser el mozo, podía ser el de la caja, podía ser en el medio, no se puede saber quién, pero alguien le sacaba foto a esto, tanto frente y dorso, y esto iba a parar a una base de datos de tarjetas de crédito. Hay algo que se llama la DIC web, que quizás es para charlarlo, le da hasta para un programa entero, donde se venden datos, se venden cosas, se venden armas, se venden drogas. Es una parte de la web, de la internet, que no está tan pública. Entonces, hay una base de datos de tarjetas de crédito, hay muchas bases de datos de tarjetas de crédito a nivel internacional, y todo esto que pasaba en los comercios, no solamente acá, sino a nivel mundial, vos entregabas tu tarjeta, le sacabas la fotito y se vendía esa base de datos. Vos imaginate un comercio de la cantidad de tarjetas de crédito que puede vender en un día, si quisiera, estamos hablando siempre de un caso de un comercio de dudosa reputación. Entonces, para evitar todo esto, porque como dije, pospandemia, todo se potenció, todo este comercio de tarjetas se elevó muchísimo, empezaron a aparecer muchas más bases de datos. Bueno, me parece que este método que se eligió es el acertado, ya no se tienen que llevar tu tarjeta de crédito, de hecho, ya pasan muchos comercios que te vienen con el postnet directamente, vos acercás con el contactless, acercás tu tarjeta y listo. De hecho, la gran mayoría de las tarjetas ya ahora, cuando las renovás, ya te vienen con un chip en el cual vos simplemente hacés contacto con el dispositivo y listo. Entonces, todavía hay comercios que no y comercios que sí. Bueno, esta medida del gobierno lo que intenta hacer es justamente evitar todo este tema de que vos entregues tu tarjeta de crédito y, bueno, estés un poquito más salvaguardado si querés a que te roben los datos de la tarjeta. Esta medida es, creo que se publicó el día de hoy. Sí, hoy. Entra en vigencia dentro de ciento, mejor dicho, entra en vigencia hoy y los comerciantes tienen ciento ochenta días para adaptarse. Exactamente. Exactamente. En realidad, en realidad esto podrían, por un lado, adquirir cualquier tipo de los podnets inalámbricos que hay hoy. Esa es una de las formas. La otra es que el cliente se acerque hasta la caja, ¿no? Es lo menos práctico y a nivel venta de comercio no está tan bueno. Vos sabés que las tarjetas de crédito, más allá que existan por parte del gobierno también y de la Secretaría de Defensa del Consumidor una dirección que de paso aprovecho y la paso que me parece importante comunicarle a la gente que nos está escuchando que es argentina.gov.ar barra reclamos consumidor o a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Defensa Consumidor también se pueden hacer reclamos. Me parece que esto es interesante a nivel cultura, ¿no? Hagamos los reclamos que en general funcionan porque está todo más aceitado el sistema de reclamos y en general le están dando bastante bolilla al consumidor porque a veces dejas pasar o en función de decir no, no me quiero meter en el brete que resultan los reclamos cuando los montos no son grandes pero montos pequeños en muchas cantidades es una estafa que numéricamente es importante. por un lado decir esto y por otro lado decir también que las tarjetas de crédito muchas veces para cuidar la reputación de la firma y todo se hacen cargo de estafas o de dudas por anticipado, ¿no? Esto le pasa también a Mercado Libre muchas veces cuando tenés algún inconveniente con Mercado Libre antes de averiguar en Mercado Libre si realmente no tuviste el inconveniente o donde surge el problema bueno, te restituye el dinero y después recién bueno, avanza con la investigación del caso. ¿se están adaptando entonces las empresas a este tipo de desgraciada realidad que tiene que ver con lo que es las ciberestafas? Sí, tenés tenés una división si querés muy grande entre las empresas que quizá la famosa Fintech que son empresas quizá están mucho más digitalizadas no quiero decir que el banco no esté digitalizado quiero decir que quizá estas empresas como Mercado Libre o como innumerables empresas que hoy manejan billeteras están más preparadas sobre el tema de las conexiones y cómo se mueve el dinero entre conexiones entonces a la hora de que vos denuncias en Mercado Libre mira, me apareció una transacción y me sacaron 200.000 pesos de la billetera inmediatamente Mercado Libre y esto te lo digo con conocimiento de causa puede verificar realmente que tu plata salió de una IP desconocida claro entonces automáticamente si se activan un par de protocolos en cuanto a eso el banco es un poquito más complejo porque el banco ya te pide de por sí que vayas y hagas la denuncia en una entidad policial tenés que presentar esta denuncia el banco te abre una investigación muchos bancos devuelven la plata muchos no se están empezando a cubrir con esto de que ellos hacen campaña de phishing para que vos no caigas entonces como si vos no cumpliste con lo que ellos te comentaron empiezan estos recovecos raros para ver si te la devuelven o no pero bueno si está pasando que la gente empieza a denunciar y además están habiendo mecanismos de denuncia online muchos que antes no pasó antes perdías mucho tiempo en el trámite de la denuncia personalmente físico te hablo si si los bancos es cierto las instituciones bancarias tanto las estatales como privadas acá en ese caso se parecen siguen digamos a un ritmo elefantiésico por lo menos a la hora de la atención al cliente de alguna manera sabe que los tienen más o menos cautivos cambiar de teléfono como cambiarte de entidad bancaria Pablo vamos a seguir conversando con vos si estás de acuerdo en próximas emisiones porque la verdad que ya has abierto varias puertas es muy interesante todo el tema de ciberseguridad sobre todo cuando uno analiza los nuevos verbos que tienen que ver con el delito recordemos para los que no son abogados o expertos en temas de derecho que el código penal lo que sanciona en todo caso es cuando se realiza una actividad pero esa actividad tiene que estar mencionada en un verbo y acá en el tema de ciberseguridad se usan muchos verbos en inglés vos hablabas recién de pishing ciberbullying bueno podemos hablar de un montón de temas en materia de ciberseguridad y ciberderito que tienen también su origen en inglés uno los escucha demasiado y no sabe que tan cercanos están en función de esa lejanía quizás a veces con el idioma o con los conocimientos legales pero desgraciadamente están a la vuelta de la esquina y somos víctimas todos y muchas veces nos damos cuenta tarde cuando ya no queda mucho por hacer así que me parece piola también que sigamos charlando de estos temas así que Pablo te agradezco esta charla y bueno retomamos en cualquier momento este amplísimo tema que da para charlar un rato largo un programa entero como decíamos abrazo dale gracias Pablo bueno Pablo Russo estuvo con nosotros aquí en Tendencias súper interesante el tema y vamos a seguir por supuesto profundizándolo porque tiene que ver con esto con lo que está pasando actualmente en la Argentina en el mundo porque estos también estos ciberdelitos no tienen no tienen frontera es interesantísimo y ustedes hagan la prueba si no les llegan dos por tres algunos mensajes de características de países desconocidos de países lejanos a mí me llegan últimamente muchos mensajes de Whatsapp de Argelia o de Sudáfrica donde desgraciadamente no conozco a nadie pero seguramente lo hacen para tratar de conectarse conmigo que establezca alguna comunicación y bueno y pescarme el número para hacer alguna tropelía así que está a la vuelta de la esquina y no tan a la vuelta de la esquina pero a mano de un celular cualquier tipo de ciberdelito de esta naturaleza bueno